Hola Pablo, acá estoy con Talina Talina, ¿no? Va de vuelta Te importa Hola Pablo, acá estoy con Talina Mi nombre es Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos No sé si te acordás Con una rubia en el avión Te mandamos un abrazo fuerte Y bueno, escuchá mis nuevas canciones Y compartirlas con tus amigos El nuevo disco se llama Bienvenida a los 90 Abrazo fuerte, acá está Talina Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos Chao Pablo Bienvenida